Buenas tardes, a todos. Pocas veces en la vida uno tiene el privilegio que tengo hoy. Hoy voy a presentar un premio a una persona que admiro. Hoy tengo el honor y el privilegio de entregarle el premio conquistador a Beto Cuevas. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Qué lindo. Esto se va a ver muy lindo. Muchas gracias a todos. Quiero dedicarle esto a toda la gente que creyó en mí, a mi grupo, a toda mi familia. Agradecerle a Desmond Chayla, a Rudy Pérez también por este reconocimiento. Porque además esto es un reconocimiento que te otorga tus pares, compositores, gente muy talentosa. Y eso es muy simbólico y muy significativo para mí. Muchas gracias.